¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡México! 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 Estoy muy contento, la verdad. Digo que no puedo explicar. Venimos a ser campeones, luchar por siempre. El mexicano es un mentimiento que se lleva en el corazón. Haría toda mi vida por ser campeón. Corrompí en llanto y es el momento en el que dije, valió la pena todo el esfuerzo, los sacrificios que hicimos para estar acá. Mi familia, mis hijos, y toda la gente que nos apoyó. ¡Gracias! 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 ¡Uno, los dos! ¡Es México! ¡Gracias!